Hola de nuevo. Fijaros en el cuento que hemos elegido hoy para contar. El hambre feroz de Lobito. Atentos, atentos, que el cuento va a empezar. Esta mañana, Lobito tiene hambre atroz, un hambre feroz. ¡Quiero un niño para devorar! Mira por aquí, mira por allá. Pero no encuentra nada que zampar. Mira, están escondidos los niños. Al día siguiente, Lobito ve un niño pequeñín, de lo más chiquirritín. Para mí. Y... ¡Croc, croc! ¡Se lo comió! ¡Madre mía, este Lobito! Un poco más allá, Lobito se cruza con otro niño, mofletudo y tripudo. Y... ¡Croc, croc! ¡Se lo comió también! ¡Madre! Todavía más allá, Lobito encuentra más niños, muchos más. ¡Yujú! Y... ¡Croc, croc! ¡Se los comió! ¡Uy, ya no podía más! ¡Fijaros qué barriga más gorda! Y al día siguiente, al día siguiente, Lobito no tiene hambre. ¡Qué mal se siente! ¡Qué mal se siente! ¡Ay, uy, oh, ah! Lobito notan pujones y retortijones. ¡Aaah! 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 Lobito se derrumba. ¡Aaah! 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 Y colorín colorado, este cuento tan divertido se ha acabado. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Aaah!